¿Preparados para un notición? ¡Busquen refugio! ¡Llega el peliculón de los Thundermans! ¡Tiene superpoderes! ¡Ya te digo! ¡Con nuevos secundarios! ¡El equipo V está listo! ¡Para actuar! ¡O protagonistas! ¡La fuerza T queda retirada del servicio! ¡Y los equipantes estén astronchantes! ¡Acción a tope! ¡Me gusta! ¡Y un superfinal alucinante! ¡Vamos a ir a full con un ejército mundial de supervillanos! ¡No te pierdas el retorno de los Thundermans! ¡Estreno el sábado en Cine Boeing! ¡No te pierdas el retorno de los Thundermans!